1, 2, va, pum Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Bueno, hoy tengo un top, les traigo un top justamente de 5 fragancias que no pueden dejar pasar Que son estas fragancias que son super proyectables De las que uno va llegando a algún lugar y la fragancia llega antes que nosotros Justamente ustedes me piden siempre mucho de eso Gonzalo, decimos una fragancia que proyecte, una fragancia que se sienta, que tenga presencia, que tenga potencia Que la verdad que cuando uno gaste el dinero valga la pena totalmente y que se haga sentir Y bueno, justamente acá en este video les voy a traer 5 opciones de fragancias Que para mi gusto tienen que tenerlas en colección o al menos alguna de ellas Si justamente quieren tener una fragancia que se haga notar, que guste mucho Que justamente sean fáciles de conseguir también Porque a veces uno habla de discontinuadas o cosas imposibles Y no está bueno tampoco tener esas opciones porque no se pueden conseguir fácilmente Así que bueno, acá va a haber 5 opciones que son prácticamente casi todas nuevas dentro de estos últimos años Donde son fáciles de conseguir Y la primera va a ser, en este caso, la One Million Lucky de Paco Rabanne Una fragancia que bueno, si no la conoces, es un flanker de toda la línea esta de The One Hay muchísimos flankers Pero este flanker yo lo veo sumamente rico Que tiene la parte de la ciruela, tiene miel, tiene avellana Tiene bueno, después maderas ahí acompañándonos Tiene amberwood Y la verdad que es una fragancia para mi gusto Sumamente recomendable Que la que tenés que tener en cuenta si no la conoces Esto te aplicas con el 4 sprays Y va a proyectar una locura La verdad que me acuerdo los días que la usé En el trabajo, para que tengas una idea Me apliqué justamente 2, 3 sprays Porque bueno, yo la sentía bastante potente Y me fui a trabajar con esto Y estaba llegando al trabajo Y me dicen Sabés que se sentía el aroma desde afuera Desde antes que estés por entrar a la puerta Y bueno, esto fue mi amiga Camila Que trabajaba conmigo en ese momento Cami ya no estaba hoy en día trabajando con nosotros Así que Cami te mando un abrazo grande Un beso Te extraño mucho Y ojalá, bueno, nos veamos pronto Pero bueno, esta fragancia Como te digo One Million Lucky Tiene justamente esta salida Frutal Con un toquecito también cítrico Pero que bueno Que rápidamente Se va a venir con lo que es el tema de la avellana Con este tema también Muy muy rico Muy perceptible Muy adictivo al olfato Que bueno Hay que tener cuidado justamente con las atomizaciones Porque si uno se aplica mucho Puede ser muy pesada Muy agobiante Sobre todo para los que están cerca a nuestros Y si vamos a estar en un lugar cerrado Ojo con eso Porque proyecta muy bien Así que bueno Esta One Million Lucky Tengo la recién individual Por si querés ir a saber un poquito más cerca de ella Te la voy a dejar flotando por acá arriba También tengo el top de las One Million Porque si también querés conocer las otras de la línea Esta para que tengas una idea Es de las que más me gustan a mí Así que tenedla en cuenta Porque huele fenomenal One Million Lucky Con una adoración también muy muy buena Paco Rama Siguiente Bueno una que conseguí hace muy poquito tiempo La verdad que yo venía con la Eau de Toilette Siempre había cuestas Y todos ustedes me decían Gonza tenés que tener la Eau de Perfum Que vas a ver que es una locura Que gusta muchísimo Y bueno Realmente me fui por ella La White Eau de Perfum De Yves Saint Laurent Esta fragancia ¿Qué nos va a traer acá? Nos va a traer justamente Una salida de la manzana Que luego va a venir acompañado Con lo que es el jengibre Vamos a tener también Lo que es una parte cítrica Y luego va a empezar a aparecer Todo un toque aromático Que va a acompañar ahí Entre lo que es la salvia Vamos a tener también el geranio Y luego para finalizar Vamos a tener un dulzor De la batonca Que justamente va a reunir Todas estas notas Sumado también Lo que es una parte amaderada Y van a realizar Que sea una fragancia Muy muy rica De llevar Hay que tener también Mucho cuidado Con las atomizaciones de esto Porque uno parece Que no va a proyectar Y nada Cuando uno se aplica Y ojo Que esta fragancia Proyecta y muy bien El que va a estar cerca Nuestro La va a percibir totalmente Cuando estemos rodeándolo Cerca Llegando al lugar Es una fragancia Y como te digo Este tipo de fragancias Que llegan antes que nosotros Y si uno está En un espacio reducido Junto con otras personas Va a resultar Medio chocante Si uno se aplica demasiado De esto Me pasó justamente Con la Eau de Toilette Y con esta que tiene Aún más potencia Hay que tener más cuidado Así que White Eau de Perfume Y Yves Saint Laurent La tengo hace muy poco tiempo En colección Pero las dos veces Que la utilicé Me ha pasado justamente esto De que cuando llegaba A un lugar Ya la sentían Antes de que esté llegando Justamente a saludar Así que White Eau de Perfume Yves Saint Laurent Tercera Bueno Una fragancia Que ya hablé muchísimo En el canal Y estoy hablando De lo que es Stronger with Do Intensely De Armani Fíjense que en este último tiempo La estoy utilizando bastante Porque es una fragancia Que gusta mucho también Y justamente En estos días Que está siendo un frío Fenomenal acá en Argentina Es justamente el momento Para utilizarla Porque en otro momento del año Es prácticamente imposible Ponerse esto Porque es una bomba de dulce Es un súper gourmand Para mi gusto Tiene lo que es el toffee Tiene lo que es también Una parte de la vainilla La batonca El ámbar Para que tengas una idea Esto reúne todo lo que es Un dulzor muy potente Y va a tener mucha proyección Mucha estela Una adoración bestial Va a durar muchísimas horas Esta fragancia Y la verdad Que va a pasar Todo el día Prácticamente con vos No pierde lo que es la fortaleza Obviamente va a perder un poco Lo que es la proyección Durante las horas Pero la fuerza de la fragancia Sigue ahí con vos Sigue estando en piel Y la vas a notar Sin lugar a dudas Me ha pasado con esta Que me he baneado Y como que resalta otra vez El aroma de la fragancia Pero bueno Es una cosa increíble Tengo la reseña también individual Son una de mis primeras reseñas En el canal Así que bueno Eso es para entender Si quizás estoy de otra manera O hablo un poco más lento Pero bueno La idea principal A que huele Y todo eso Lo van a encontrar En la reseña individual Por si la quieren ir a chequear Así que bueno Stronger with you intensely De Pour your money Creo que es una muy muy buena opción Si estás buscando justamente Estas fragancias que proyecten Que tengan su impronta Que se hagan notar mucho Ante otras Vamos con la siguiente Y en este caso Es la número 4 Bueno Otra de las fragancias Que tengo hace muy poco tiempo Y que la verdad Que las veces que lo utilicé Me ha pasado también Que es una de las fragancias Que proyectan tanto Y que uno quizás No se da cuenta Y en este caso Es por el Ambroxan Que los tiene Es la Versace Eros O de Perfam Acá tenemos justamente Una Versace Eros Que viene a repotenciar Un poco lo que era La Versace Eros O de Toilette En este caso El 0 de Perfam Le cargaron como un poquitito De potencia Que la otra había perdido Con el tiempo Y en este caso Vamos a tener En la salida La menta predominante Junto con lo que es Una manzana caramelizada Una manzana bien dulce Que también va a tener La parte cítrica del limón Y luego va a comenzar a aparecer Lo que es más dulzor Vamos a tener la batonca Vamos a tener luego Un poco de maderas Ahí acompañándonos Dice que tiene cuero También la fragancia Quizás un cuero Que le va a dar Un poco de cuerpo a esta Y bueno Justamente como les decía Anteriormente El Ambroxam Bien ahí predominante Que va a hacer Que la fragancia proyecte Que se sigue más lejos Que justamente Agrade mucho Esta fragancia Gusta mucho Las mujeres por lo general Las que la perciben Siempre algo te van a decir Con este tipo de aroma Yo siempre digo Que no es uno de los preferidos Porque realmente no lo es Pero la verdad Que cada vez que lo utilizo Siempre algo me dicen O me pasó el otro día Por ejemplo Con mi compañera Nadia Que es cajera como yo Estaba llegando a la caja Y dice Uy quien huele tan rico Y yo digo Y yo tenía puesto esto Y digo No sé Seré yo Y me acerqué Y me volvió Y me dice Si sos vos Así que Versacheros Eau de Parfum No hay caso Pero la verdad Que gusta muchísimo Y bueno Para finalizar En la última En este caso Voy a poner una Que a mi me encanta Y esta fragancia Si que me gusta muchísimo Que también me tardé mucho En tener Y fue la última Que sumé dentro De esta colección Obviamente me falta una Que salió ahora Pero estoy hablando De lo que es Gentleman Eau de Parfum De Givenchy Una fragancia Que es una bestialidad Esto es lo que proyecta Esta Me la voy a aplicar ahora Porque va a ser mi fragancia Del día de hoy No tengo fragancia puesta Y esta va a ser La que voy a utilizar hoy Una fragancia bien fuerte Tiene raíz de lirio Tiene una salida De pimienta negra Luego tenemos Luego tenemos lo que es Bálsamo de Tolú Tenemos Pachuli Tenemos un poco de todo Acá acompañándonos Que justamente van a ser Una fragancia talcada Endulzada Otente Donde va a predominar muchísimo Lo que es esta fuerza Y sobre todo Esta presencia Que va a tener la fragancia Ante muchas otras Que estén por ahí Uno va a ir caminando Con esto Y como te digo Dos metros antes Va a llegar la fragancia Primero antes que vos Gentleman Eau de Perfum De Givenchy Para mi No te puede faltar en colección Sobre todo si te gusta Este tipo de fragancias Atalcadas Que tienen dulzor Bueno Esta es fenomenal Estupenda Para tenerla Y con una adoración Muy muy buena El clavo de olor Obviamente hace también Su aporte Lo cual le da más fuerza A lo que es el tema Del Pachuli A lo que es el tema De la raíz de lirio Y va a ser una fragancia Como te digo Fenomenal Sobre todo para tener En este tipo de opciones Para proyectar muchísimo Así que Gentleman Eau de Perfum De Givenchy Es la quinta opción Que te doy En estas fragancias Y voy a poner un bonus track Que lo dejé afuera Por muy poquito Y es La Polo Red Stream Una fragancia también Que bueno Esta ya viene a tener Un dulzor Un café endulzado Avainillado Que tiene madera Ahí de fondo Acompañándonos Y es que la verdad Que me parece fascinante Esta es otra fragancia Que cuando uno se la aplica Y si estás en algún lugar Va a ser de las que proyectan De las que se hacen sentir Las que gustan muchísimo También esta me trajo Muchos halagos Muchos cumplidos Es una de las fragancias Que más cumplidos Me trajo en su momento Y la verdad Que hoy en día Quizás la utilizo un poco menos Porque bueno Tengo más variedad Y trato siempre De andar probando Fragancias Que quizás no conozco tanto Como para poder Traerle a ustedes También otras opciones Dentro de lo que es el canal Pero bueno Otra opción Muy interesante Para tener Si querés una fragancia Que proyecte Que huela rico Que guste Esta Pueblo Red Stream Es fenomenal Así que con esta cerramos Lo que es este top De fragancias Que proyecta muchísimo Que son las fragancias Que bueno Van a llegar antes que nosotros El lugar Que van a tener presencia Que se van a hacer sentir Y que van a golpear A todas las demás fragancias Que estén por ahí Y si está alguno medio Dormido Despabilado Lo va a despertar del todo Para que vas a tener Una fragancia sumamente fenomenal Sumamente potente Y atractiva Para este tipo de ocasiones Así que bueno Muchísimas gracias Por estar acá como siempre Te invito a pasar por mi Instagram Que es Goncelgui Obojobarfam Lo dejo flotando por acá al costado Por si lo querés ir a ver Y donde hay muchísimo Más contenido de fragancias Tengo venta de Daycast Por ahí Por si querés conocer Alguna fragancia Antes de comprar las ciegas Y por supuesto Si sos nuevo por acá Suscribite Activa la campanita Y compartí el video Con quien creas que le puede interesar Nos vemos en el siguiente video Hasta luego